Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin piel Hey na, hey na Peleando tu cuerpo Hey na, hey na Hey na, hey na Peleando tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te entiendo en tus brazos Esto suena amor peligroso Quierome tú Cuando mi amor ya me quiero ser tú Y no te entiendo en tus brazos Esto suena amor peligroso Quierome, mami, quierome tú Quierome, mami, quierome tú Y el temor momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Te aliento tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tu, papi, quierome tu Cuando mi amor le me quiero ser tu Y no te atiendo en tus brazos Estos en amor peligroso Y no te atiendo en tus brazos